¡Ay, don Ojo Bolivariano! Realengo y sin fronteras, espíritu y sentimiento de Colombia y Venezuela, potro salvaje del llano, que entronchas entre las cuerdas, de arpa cuatro y sonoro de las regiones y areras. Realengo que tú también recorrieras de Venezuela a Colombia sin que te paren barreras, que el copero colombiano entre y salga cuando quiera, a difundir a mi patria el talento de su tierra, con arpa cuatro y maracas, para que todos comprendan que allá también el joropo se expone de igual manera como expone cada patria el color de sus banderas. Música Música Ay, con arpa cuatro y maracas, perder un grito que hiciera en el gran pico Bolivar, sobre la alta cordillera, que tenga repercusión en Huacheca y Magdalena, Puerto Carreño y el Meta, en Bogotá y Cartagena. Música Y que de la misma forma de que ella me respondiera, una de las tantas voces, de la canta sabanera, que prestigian al folclor y que de veras empeña en darle más relevancia, y promoción verdadera. Música 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 Música